¡Buenos días, cumbias! ¿Puedo hacerte un par de preguntas? Claro. Vamos a sentarnos por aquí. ¿Qué has hecho durante la cuarentena? Bueno, ¿sabes que una persona como yo nunca para de ver deporte? Entonces, he estado viendo un poco de la Liga Bielorrusa y los streams del Kun Agüero. Es un tipo muy divertido. ¿Cómo es tu día a día? Pues me suelo despertar a las 11 de la mañana, más o menos. Hago mi investigación, hablo con algún colega periodista, alguna fuente fiable para informarme. Luego como. Y me gusta entrenar dos o tres horas por la tarde. Por la tarde también aprovecho y escribo un par de artículos para alguna revista o algún periódico. Y de noche me gusta relajarme. Me gusta mucho jugar al Paladins. Es mi videojuego favorito. Hasta las dos o tres de la mañana. ¿Cómo ha sido el salto del mundo de la música al mundo de los deportes? Pues es una muy buena pregunta, porque yo estaba acostumbrado a ser siempre el protagonista. Y ahora me dedico realmente a narrar los logros de otra gente. Es algo diferente, pero bueno, ya sabes, a mí es lo que me gusta ahora. Estoy intentando superar mi divorcio y creo que no podría volver a ser un rapero. ¿En qué deporte crees que podías haber triunfado? Bueno, sabes que soy un gran aficionado tanto del baloncesto como del fútbol, pero creo que realmente soy bueno al críquet. Creo que podría haber sido profesional, pero bueno, ya sabes. Hablando de deportes, ¿cuál es el deporte que nunca practicarías? Pues soy realmente malo al water polo y creo que el pádel es tenis para fracasados. ¿Qué opinas de los deportes de invierno? Mi teoría siempre ha sido que si un deporte no puede practicarse en la playa, no es un deporte. ¿Faltarías una boda por ver la final de la Champions? Por supuesto, me perdí mi segunda boda por ver unos cuartos de final de la Copa Oceanía, así que los deportes son lo más importante. ¿Cuál es el mejor momento deportivo que recuerdas? Casualmente estoy haciendo un vídeo sobre ello, así que que la gente se suscriba, que esté atenta al canal y en breve tendrán la opinión del cumbia sobre ese tema. ¿Cuál crees que es el mejor jugador de fútbol de la historia? Bueno, creo que no es una opinión, creo que es un hecho, que Leo Messi lleva siendo el mejor desde hace más de 10 años. Es realmente impresionante, es increíble. Bueno, yo creo que Cristiano Ronaldo es, de hecho, un mucho mejor jugador que Messi. Bueno, tío, tenemos que irnos ya, que van a venir los vecinos ya y me van a pillar en su piscina aquí disfrazado. Joder, tío, entro a curar a las 7, qué putada.